Bienvenidos nuevamente a Many Black Conspiracy. Hoy te traemos un gran análisis del avistamiento que hizo una persona en un tramo de la carretera de Aguascalientes a Jalisco justo antes de llegar a la caseta conocida como La Chona que vio que grabó fue un gigante. Esto nos recuerda los recientes avistamientos de Canadá y otras partes del mundo donde se han grabado aparentemente seres de más de 2 o 3 metros. En esta ocasión pues traemos este grabado en México y esperemos que este análisis con filtros con algunas observaciones de Many Black te sirvan para conocer la verdad. Si es un fake news o estamos viendo manifestaciones verdaderamente extrañas. Bienvenidos. Comenzamos. Estamos viendo el video original. Veamos. Un gigante ahí arriba. ¿Qué será? Se mueve, se mueve. Un elemento de este video que nos llamó mucho la atención es que aparecen dos esferas ahí. Vean en el filtro como a un lado de la figura del gigante y lo señalamos. Y lo señalamos. Aparecen dos elementos esféricos. Estos elementos desaparecen de pronto. Y sigamos viendo la figura del gigante. Ahí estamos señalando una forma esférica que parece rodearlo o quizás lo está aportando. Vean como la figura se empieza a distorsionar y gira efectivamente y tiene algo en sus manos o lo que quieran ser sus manos. Toma una figura reptiliana, reptiloide y parece portar esos tipos de mantos que los cubren. Ahí la figura se distorsiona y es lo que causa una duda en los investigadores. Bueno, aquí ya perdió la forma. Posiblemente lo estemos viendo de perfil. Y de perfil empieza a tener ciertas formas geométricas que aparecen en su espalda. Vean como ahí empieza a girar y está de frente y parece alguien con una capucha. De pronto empieza a hacer un giro lento y vemos ya a alguien que está erguido. Quizás viendo de frente. Lo vemos a lo lejos y aparece la figura oscura. No, esto es algo increíble que continuaremos analizando. Veamos. A continuación vamos a observar cómo podemos analizar desde los filtros especiales esta figura del gigante. Pues se le aplica bajo relieve, alto relieve, hay un elemento físico, pero el elemento está fundido al cerro. Puede ser que esté parado ahí o está en fusión, fake. ¿Qué opinan ustedes? Nos parece que alguien ahí hizo una cirugía y no parece ser un gigante. Sin embargo, vamos a continuar con los filtros. Al seguir aplicando filtros de volumen y de luz y sombra, podemos observar cómo que se pintó una figura. Allí hay una tinta digital y podemos apreciar que está retocada la figura. Vean cómo sacamos el contorno y lo que parece ser el contorno de una figura, pues sí tiene un retoque. Esto nos recuerda a los científicos de la NASA, que están retocando las fotos de Marte. Vean cómo desde lejos la figura se ve oscura. Eso es algo que nos llamó la atención, porque se veía una oscuridad de entorno. Entonces la figura es cambiante. Con estos filtros podemos apreciar que efectivamente hay algo extraño en ese punto que podemos observar. Continuando con los filtros y estos análisis, pues sí en conclusión nos queda una duda de por qué se ha retocado la figura. Supongamos que sea una grabación real, quién la filtro, cómo la retocaron, acaso encubrieron una prueba para que estuviera en entredicho. Los filtros pues están demostrando que de pronto está flotando la figura y de pronto no. Ahí vemos cómo hay retoques digitales, tal como lo hace la NASA. Vemos en contrastes también que se emana una energía propia de los cerros, donde fue grabado. Pero vean ustedes, sí se puede vislumbrar un contorno de la figura del humanoide. Y los filtros que estamos aplicando, pues todos nos indican que efectivamente alguien pasó un pincel sobre la figura. Digamos que el video existe, que es real. Digamos que es real, pero está enviciado, ensuciado, enturbiado. ¿Por qué? No lo sabemos. ¿Quién lo filtró? Puede ser un anónimo con otro nombre, pero existe un contraste bastante extraño. Sí, estos filtros que nosotros estamos aplicando y que ustedes están viendo, pues nos demuestran que efectivamente había una figura sobre el cerro. De pronto flotando, de pronto ya pisando tierra quizás, y de pronto desapareciendo una parte de su cuerpo. Una característica propia de los avistamientos como los de Canadá u otros lugares. Pero vean, continuamos con la incógnita de por qué se ve esos retoques, de qué se trata. O esos retoques en realidad son objetos, pueden ser objetos que estén girando en torno al humanoide gigante. Y pudiera ser otra teoría o otra hipótesis que nos puede dar una respuesta. Vean cómo hicimos aquí un filtraje de los contornos, si nosotros lo viéramos de diferentes ángulos. Y aparentemente esa figura es muy delgada. Es una figura que no, aparte que es alta, es una figura que es delgada. Y radia energía, si lo vemos en una perspectiva, si lo vemos en diferentes ángulos, pues la perspectiva es una figura delgada, alta. Otra característica extraña y que nos apunta directamente hacia la teoría de los extraterrestres, humanoides. Continuamos nosotros con este filtro y vemos que si lo viéramos desde abajo del cerro, pues sí, tiene una altura considerable y parece estar flotando. El ángulo, esto no lo indica, que sí es un humanoide, pero la duda, nuevamente lo comentamos, es cómo realizaron eso. Bueno, continuamos con el análisis de esa figura extraña al pie del cerro, ahí en Aguascalientes, justo rumbo a la entrada a la caseta llamada La Chona de Jalisco. Aquí podemos ver que si manejamos la dimensión de la figura, pues sí hay un volumen no específico, pero nos sigue desconcertando. Y creo que ustedes también, si nos están viendo en este video en vivo, nos está desconcertando ese retoque. Pueden ser objetos, pueden ser alguna tinta o pintura digital que trata de encubrir, o es un fake, fake or what. Y por momentos esa figura se integra al cerro, lo cual puede ser un distractor, dado que sería una indicación de que es falso, sin embargo, también puede ser un indicativo de que tenga cierta invisibilidad, de su humanoide, otra característica que se le menciona en cada aparición que se ha reportado, a lo largo del tiempo y en diferentes países, no solamente en México, también en Canadá, en Estados Unidos, en Sudamérica y Europa, por supuesto. No se diga en la parte oriente. Bueno, pues aquí hicimos un bajo relieve de la figura y nuevamente nos da esas formas tan tradicionales y tan conocidas por los testigos de que siempre refieren que se trata de humanoides que pues portan un manto, que los cubre completamente. Nosotros aquí vemos con el filtro que en nuestra apreciación inicial, esa figura del humanoide portaba una esfera, o el objeto esférico le estaba rodeando, o lo estaba quizás poniendo en una perspectiva diferente a nosotros los observadores. Otra característica interesante de este video del gigante es la cabeza, observen la parte superior, parece tener dos orejas y unos ojos alargados. En este filtro podemos apreciar, al bajar la intensidad, que parece un extraterrestre, un humanoide con ojos rasgados y grandes orejas. Seguimos con los filtros y aparece esa esfera y sigue existiendo ese retoque. Observen cómo en el contraste se ve que está retocada la figura. Quisieron ocultarla, es un fake, pues está muy bien logrado, pero algo falló ahí o intencionalmente han retocado esa figura donde porta una esfera. Continuando con los filtros, pues seguimos viendo que esa figura humanoide es muy similar, muy similar a las reportadas en otros países y se sigue repitiendo el patrón. Los filtros los seguimos aplicando, contornos, la energía aparece, algo que es muy usual en este tipo de avistamientos. Ahí está el análisis completo con una serie de filtrajes que nos pueden dar una visión diferente a lo que comúnmente observamos como es esta figura. Si nosotros empezamos a ver lo que realmente grabó el testigo, pues es definitivamente una figura controversial. Un video polémico porque tiene cosas raras, como por ejemplo en este filtro. Vemos ahí que así es como retocaron la figura. Esos son los contornos o los trazos del pincel que aplicaron sobre el video original. Es decir, si existió un video de un gigante, pero se desconoce cuál es el propósito de estar fusionando capas de pinceles y la capa del video original. Ocultación, manipulación, broma, fake. ¿Ustedes qué piensan? Déjanos tus comentarios aquí en nuestro canal y continuemos buscando la verdad de estos avistamientos de los gigantes. Gigantes apareciendo en el mundo. Seguimos nosotros aplicando los RGB de la figura y si vemos el contorno, pues todo está en proporción. No hay una falla ahí. No hay una falla inclusive en la forma en que está parada la figura. Entonces todo coincide y eso le da quizás más veracidad a lo que se está viendo. Sin embargo, en la investigación encontramos puntos falsos, fakes, que desde nuestro punto de vista pudieran estar ocultando el verdadero video. Es decir, lo que está debajo de ese fake. Es una quizás cirugía digital, si lo podemos mencionar así. Les agradecemos mucho que hayan estado en nuestro canal Men in Black Conspiracy. Esperamos que este análisis parcial les haya gustado, que hayan encontrado otras respuestas que son necesarias para poder entender el fenómeno. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Recuerden darle like, share, compartir y suscribirse a su canal Men in Black Conspiracy. Búscanos en Tik Tok como arroba Men in Black Conspiracy. Youtube arroba Men in Black Conspiracy. Y en Facebook también puedes encontrar como arroba Men in Black Conspiracy. Nos vemos. Hasta luego. Esto fue el análisis exhaustivo, profundo, con inteligencia artificial y filtros especiales de Men in Black Conspiracy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!